Listo, chicos, vamos a empezar la clase, ¿no? Habíamos hablado de esta lectura de Los Celosos, ¿sí? Tomando en cuenta, ¿no? Que usted tenía que haber terminado de leer y hacer el taller de la 184, que ya me enviaron algunos, ¿sí? Vamos recordando un poquito. Vamos a empezar. A ver, vamos. Ricardo, ¿cómo se llamaba la protagonista de esta historia, Los Celosos? Irma. Irma, ¿no es cierto? Vamos, Natalia Favara, ¿cómo era Irma? Era una chica muy rapa que se ponía como pestañas y todo eso. Ya, listo, muy bien. Era una persona bastante vanidosa, ¿no? En este caso, Irma le ocultaba, ¿no es cierto? Ciertas cosas a su marido de su apariencia, pero según pasa la historia, ¿qué piensa el marido Dalis? ¿Qué pensó el marido en un punto determinado? Ella le engañaba, ya que como estaba sin un diente y estaba yendo al dentista, entonces ella creía que, él creía que lo estaba engañando. Ya, no es cierto. Él pensó que le estaba engañando, empezó a seguirle después de varios intentos, llegó, no es cierto, al lugar donde Irma estaba, donde el dentista, bueno, escuchó ciertas cosas que el dentista le dijo. ¿Y qué fue lo que hizo el marido, Martín? ¿Qué hizo el marido de Irma? Espero hasta que saliera Irma y por accidente le golpeó y entonces de ahí como que se le cayó toda la pestaña y le confundió con otra señora. Ya, no es cierto. El marido de Irma le golpeó, ¿no? Obviamente y pues se le cayó todo lo que ella aparentaba, ¿sí? Y pregunto, yo le he hecho que termine de leer la historia. ¿Qué pasó al final, Adriana? Cuéntanos. Pues que el marido se alejó porque la confundió, sabiendo que toda la vida estar casada con una persona que en la imagen se le queda rubia y luego ver cabello café, uy, no. Fue una decepción grande para el marido también, ¿no? Y bueno, yo pregunto a ustedes, el actuar del marido, el golpear a Irma, ¿estuvo bien o estuvo mal? El golpearle fue como un accidente, pero el haberse ido y saber que fue la esposa que salió y no haberle dicho algo, ¿no? Ya, ya listo, ¿no es cierto? Entonces, ¿ustedes qué creen? A ver, ¿quién está? ¿Estuvo bien el dejarle el marido a Irma? ¿Estuvo bien que después de enterarse todo lo que había pasado le deje? ¿Estuvo bien? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? A ver, ¿qué piensan? A ver, Sebastián, ¿qué piensa usted? ¿Estuvo bien o estuvo mal? Mal. Ya, ¿por qué estuvo mal? El haberle dejado a Irma. Ya, el haberle dejado, ¿no? Por ejemplo, en su... Estuvo mal porque, no, o sea, no le apoyó en su... en su problema que tiene de superficialidad. Ya, no es cierto de no haberlo apoyado. Mira lo que pasó, ¿no? Si ya bien es cierto, como dicen, lo golpeó por accidente, se descubrió todo el teatro, ¿no? Pero en ese caso debieron haberse sentado y conversar porque hablémosle que ahí... ¿La culpa de quién es? ¿De Irma, del marido o de los dos? De Irma. Ya, ¿por qué es la culpa de Irma? Por decir mentiras y no aceptarse como es. Decir mentiras y no aceptarse como es, ¿no? Ella generó todo el conflicto, ¿no es cierto? Ella genera todo este enredo porque miente, empieza a salir, va ya, obviamente, si el marido lo ve, piensa lo peor, obviamente lo golpeó sin querer. Justamente lo que decía Sebastián también, bueno, no era justo tampoco que le dejen, ¿no? Porque de pronto podían hablar y llegar a un acuerdo, entender que de lado y lado de pronto no se entendían y ella no debe ser así, ¿no? Bueno, pasó todo esto en la historia, ¿no? Vamos a ver acá. Nos vamos a ubicar entonces en la página 185. Ubíquese, por favor, en la página 185. Y vamos a ver acá, ¿no? Aquí nos dice un poquito. Vamos aquí respondiendo. Ayúdeme, Dylan, leyendo. ¿Qué nos dice la pregunta 5? Dylan, ¿está Dylan? Sí, sí, estoy aquí. Preside lo que podría ocurrir con los personajes después de lo que cuenta la historia. Anota las claves que te da la historia para tus posiciones. Ya. Listo. Dice que vamos a predecir, ¿no? ¿Cómo fue después de todo esto? Vamos a predecir. Vamos primero a anotar. Nos dice que anotemos claves de la historia. A ver, vamos a anotar claves de la historia. Primero, Irma, ¿qué era? ¿Qué era Irma? ¿Qué era Irma? Vanidos. ¿Qué me llegó? Vanidos. Vanidos, ¿no es cierto? Entonces, vaya escribiendo aquí, por favor. Vaya usted generando. A ver, si era mi micrófono. ¿Qué me sabe eso, Nicolás? ¿Qué me sabe eso, Nicolás? ¿Qué me sabe eso, Nicolás? Hay un micrófono abierto. Ya está mordido que yo siempre me... Sí, porque muy... Y Jordi, a ver, déjeme ver de quién es el micrófono. Jordi. Jordi, ya le cerré su micrófono. Gracias. Listo. A ver, vamos a ir poniendo. A ver, vamos generando varias ideas. Por ahí nos dice un compañero, ¿no? Vamos aquí escribiendo. En claves primero. Vamos a este lado. Después predecimos acá. Vamos. Nos decía que Irma era vanidosa. Escribe aquí, por favor, vanidosa. ¿Qué más claves tenemos en la historia? ¿Qué más pasó? Sí, hablamos de que Irma era vanidosa. ¿Qué le llevó ese... El ser vanidosa? ¿Qué le hacía al marido? Que se acomplejaba mucho. Acomplejaba mucho, ¿no es cierto? Y en ese caso también mentía, ¿no? Ella le mentía al marido. Entonces ponga vanidosa, complejada, mentirosa, ¿no? Sí. ¿Qué más había? Había desconfianza del marido. Era bastante celoso por todo lo que ella era, ¿no? Porque recuerde que ella era la mujer supuestamente perfecta, ¿no? El marido pensaba que tenía la mejor mujer de todo el mundo, ¿no? Entonces, habían celos, ¿no? Él era celoso, desconfiado, ¿no? Sí. Entonces vamos ahora sí a predecir. Va a escribir usted acá la predicción. ¿Qué cree usted? En la historia no nos dicen si es que luego le perdonó, no le perdonó. Hablaron, no hablaron, volvieron a estar juntos. Cada uno hizo su vida y qué sé yo. No exactamente no nos dicen. No se sobreentiende que no quedaron juntos. Entonces, escriba usted aquí en un breve resumen. ¿Qué cree usted que pasó después de ya que se descubrió todo? Escribe ahí usted. Ponga, por ejemplo, yo pienso que el marido de Irma después hablaron y se contentaron y quedaron juntos. O sea, escribe usted qué creó. Ya nunca más se volvieron a ver y cada uno rehació su vida. O sea, escribe ahí usted qué cree que pasó ya a futuro de esta historia. Póngase usted en ese lugar. Puede inclusive predecir poniéndose en ese lugar. ¿Qué hubiese hecho usted? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, por ejemplo, puedo poner, yo pienso que Irma le buscó al marido, le pidió disculpas, que va a cambiar, qué sé yo. Póngase en esa posición. Igual los chicos en la posición del marido. Póngale usted definitivamente no tolero, qué sé yo, las mentiras y se alejaron definitivamente. Escriba ahí una predicción suya. ¿Qué cree que pasó después de todo lo que ya se descubrió entre Irma y su marido? Entonces, escriba. Le voy a dar ahí un minuto para que usted vaya escribiendo y me vaya indicando. Ya les voy preguntando, ¿no? ¿Qué pasó? Escriba, por favor, haga ahí un argumento. Escribe una partecita. Como le digo, póngase en cada uno en ese lugar. ¿Qué hubiese hecho usted ya después de eso si le llegara a pasar? ¿Sí? Que ya usted mintió y después se descubrió todo. ¿Qué pasaría? O simplemente cada uno aceptó la realidad y cada uno se fue por su lado. ¿Sí? Porque también hay que tomar en cuenta que ahí se debería, ¿no es cierto?, poner en una balanza también el amor, la parte sentimental de cada uno de los. Si es que ese amor en verdad que se tenían y lograron, ¿no? Pues perdonarse, reconocer cada uno sus errores. Entonces, piense ahí cada uno qué cree que pasó ya después. Pues finalmente, ¿qué hubiesen hecho ustedes? Ya, vamos viendo. A ver, vamos, vamos por ahí. Ya les pregunto qué fue lo que escribió. Quiero que cada uno tenga ahí su punto de vista, ¿no? Verá que el libro debe ir trabajando. Recuerde que la próxima semana va a haber una revisión de los libros, ¿no? Entonces, nosotros ya les hemos dicho a las autoridades hasta qué páginas hemos trabajado y ahí es ahí donde les van a ir revisando, por favor. Sí, entonces vaya trabajando, por favor, en sus libros. Trabaje, trabaje. Listo, vamos a ir viendo. A ver, vamos con Anaim. ¿Cuál fue tu predicción, Anaim? ¿Qué crees que pasó ya después? Anaí Paguay. Este, que, o sea, que hubiesen hablado y, por ejemplo, Irma decir que ella necesita como ayuda y los dos igual para poder comenzar una nueva vida y que necesitan una terapia de pareja ya que los dos se aman mucho y, pues, así llevar las cosas y ella mejoraría. Listo, muy bien, mire, hay una predicción, ¿no? De que necesitan buscar ayuda. Los dos cometieron de pronto esos errores y todavía se puede salvar ese matrimonio, ¿no? Muy bien, listo. A ver, Anaí Carrera, ahora sí, ¿tú qué pusiste? Anaí Carrera. Ah, yo puse que, pues, que el chico no le quiso perdonar y que, o sea, la chica le suplico y no le quiso perdonar, entonces, cada quien hizo su vida. Ya, muy bien, cada quien hizo su vida, cada uno tomó su camino diferente, nos dice por ahí, Anaí. Muy bien, Mónica, ¿tú qué pusiste? Ya, que yo creo que después de todo lo que pasó con Irma, el esposo se fue y la abandonó. Irma le pudo ir a buscar, a pedirle perdón y decirle que ella solo quiso ponerse bonita para él. Pero todo el plan se le dañó, pero que ella no le iba a volver a hacer. Ya, muy bien, excelente. Vamos por acá con Isaac, ¿cuál fue tu predicción? ¿Cómo terminó al final esta historia para ti? Que ellos tenían que hablar para que arreglen las cosas y si, o sea, tenían que hablar si es que en serio se querían y eso, y no tenían que estar como separados, o sea, hablar, hablar y arreglar las cosas. Listo, muy bien, gracias, excelente. Tenga la bondad los chicos de cámaras apagadas, David, Kevin, tenga la bondad de encender sus cámaras y Anthony, exacto. Prendan las cámaras, por favor, chicos, ¿sí? Listo, a ver, vamos, David, para ti, ¿cómo terminó esta historia? David. 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 Listo, verán que eso es participación, chicos. Kevin, para ti, ¿cómo terminó esta historia? Que terminaron juntos. Terminaron juntos, se perdonaron. Ya. No, 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 era al revés, dicen, al revés, al revés. A ver, entonces, ¿cómo es eso? O sea, no se perdonaron. Se separaron. Ah, ya, se separaron, dicen, ¿no? No terminaron juntos. Ya, listo, muy bien, Kevin. Listo, chicos, entonces, vamos a la siguiente parte, ¿no? Todos deben tener, ya les reviso el libro trabajado. Vamos acá abajo, ¿sí? Ayúdenme, por favor, vamos. Sofía, ¿qué nos dice, por favor, la pregunta 6? Lea, ¿qué nos dice la pregunta 6? Reconoce metáforas y similes en el texto. Recuerda que el simil es una comparación explícita con nexos de comparación. En cambio, la metáfora es una afirmación que guarda una comparación implícita. Ya, dice que reconozcamos metáforas, ¿no? Aquí en esta historia nos traía una, bueno, una de las metáforas. Si usted recuerda el momento, revise la historia en el momento que ella va a hacerse arreglar el diente. ¿Qué le dice el doctor ahí? Revise por ahí. ¿Qué le dice? Ahí hay una metáfora que le hace referencia. Recuerda que dice que es una comparación implícita, ¿no? Ahí ella, él hace una comparación referente a su diente, compara con algo. ¿A qué hace referencia? A ver, revise la historia si no se acuerda. A ver, al momento que ya le va a revisar su diente. ¿Qué le dice él? Vamos a examinar, ¿qué le dice? Por ahí hay una metáfora muy, ¿qué le dice? Vamos a examinar. Él no le dice, vamos a examinar tu diente ni nada. ¿Qué le dice? ¿Cómo hace esa comparación ahí? Collar de perlas. Correcto, ¿no es cierto? Esa es una metáfora, ¿no? Porque hace una comparación implícita, ¿no es cierto? Acerca de su diente. Le dice, vamos a examinar ese collar de perlas, le dice, ¿no? Entonces, escribe aquí la primera metáfora, ¿no? Él le hace esa comparación, ¿no? Porque le hace como que vale mucho, ¿no? Por obviamente toda la belleza que ella tenía. Entonces, hace esa comparación de su diente. Mire, le dice, vamos a examinar este collar de perlas, ¿no? O sea, hace referencia a sus dientes. Muy bien. Y la siguiente, ¿qué le dice? Por ahí más abajito, después le dice otra frase que hace referencia a las perlas mismo. ¿Qué le dice? ¿Qué dice? Para estas perlas no resulta que revise. A ver, ¿qué le dice? Por ahí hace referencia a otra frase también que dice, ¿no? Para estas perlas nada resultaría bastante valioso, ¿no? Ahí tiene la otra metáfora también, ¿no? Dice, para estas perlas nada resulta bastante valioso, ¿no? Entonces, escriba, por favor, la segunda metáfora que tenemos. Hace referencia a esto, ¿no? A estas dos metáforas en esta historia que hace estas comparaciones implícitas acerca de sus dientes, de su dentadura, ¿no? Entonces, que él arregla, ¿no? No lo ve como nada malo, sino más bien lo alaba, le alaga a ella bastante, ¿no? Entonces, obviamente, por toda la belleza que tenía, ¿sí? Entonces, ahí tenemos estas dos metáforas. A ver, Ricardo, recuérdenos cuáles fueron las dos. Lea, por favor. El collar de perlas y el otro era, para estas perlas nada resulta bastante valioso. Listo, ¿no es cierto? La primera, no. Vamos a examinar este collar de perlas y la otra, para estas perlas, ¿no es cierto? No resulta bastante valiosas, ¿no? Listo, tenemos las dos metáforas. Ahora vamos a los similes. Recuerda que los similes son comparaciones, ¿no? Yo comparo, ¿sí? Yo comparo en este caso, ¿sí? Dos cosas, dos objetos, hago una comparación. ¿Qué similes podemos encontrar? ¿En qué momento hay una comparación? Cuando le dice que tiene el hinte de caballo. Ya, muy bien. Por ahí tenemos una muy bien de lo que hace referencia a lo que le compara, bueno, con este, está bien, muy bien. ¿Qué más otros? Vamos. A ver, dílan. Me casaré con una rubia de pestañas oscuras como la noche. Correcto, muy bien. Al rato que le dice, me casaré con una rubia de pestañas oscuras, cabellos, de ni sé qué. Ahí está haciendo una comparación, muy bien. Tenemos dos. Otra, vamos, hay más. Vamos por ahí. ¿Qué otra comparación hay? Al momento que le dice de qué. De su cabello. ¿Qué le dice? ¿Cómo él hace la comparación de sus cabellos? Ya lo dijo Dylan, ¿no? Me casaré con una rubia de pestañas oscuras. Por ahí también decía, ¿no? Que tenía el cabello, ¿no? De cabellos ondulados, brillantes, de fórmula de que parece un soufflé. Entonces, dime. Hay una parte que dice, a ver, mis ojitos celestes de Madonna. Exacto, ahí tiene otro simil, ¿no es cierto? Sus ojitos, ¿no es cierto? Celestes como de Madonna. Muy bien, mire. Entonces, escriba usted dos similes, ¿no? Dos similes que encuentre, dos comparaciones que hacen en esta historia, ¿no? Ahí recordamos un poquito los similes, ¿no? Listo, a ver, Keila, ayúdeme. ¿Qué dos similes se quedó usted? ¿Con cuáles se quedó? Con el mío y con el que dijo. Ya dije el otro. Con una rubia de pestañas negras como la noche y de sus ojitos celestes como el cielo. Listo, muy bien. Melanie, ¿cuál que similes puso usted? ¿Con cuáles se quedó? Sus ojos celestes como los de Madonna. Ya, muy bien. Sus ojos celestes como los de Madonna, dice. Muy bien. Robinson, ¿con qué similes se quedó usted? Robinson. Aún estoy escribiendo. Ya, escribe, escriba, porque ya se nos acaba el tiempo. Doménica, ¿con qué similes se quedó usted? Cuánto es, y como dice la seguridad, ahora no tiene porcentaje y aparte la, y la otra parte también. Ya, listo, muy bien. Listo, chicos. Entonces, vamos a esta última pregunta de este taller. Dice, inventen parejas la conversación que tenía Irma y su esposo. Si hablaron con sinceridad o lo que son o lo que se sienten. ¿Qué creen ustedes? Van a inventar ustedes de lo que usted predijo arriba, ¿no? De lo que usted predijo arriba. Va a inventar cuál hubiese sido esa última conversación que tuvieron los dos después de que se descubrió todo, ¿no? Usted me va a escribir aquí qué fue lo que le dijo Irma, que respondió su esposo. Qué fue lo que nuevamente le dijo Irma, que respondió el esposo. Luego otra vez Irma. Y así va a escribir hasta llegar a la predicción que usted tuvo arriba, ¿no? De que definitivamente decidieron quedarse los que dijeron que sí se quedaron juntos, que se perdonaron, o los que dijeron que ya definitivamente cada uno tomó su destino. Entonces, usted va a escribir aquí una breve conversación. Va a ser un diálogo que tuvieron tanto Irma como su esposo para llegar a la predicción que usted escribió arriba, ¿no? Esta partecita les va a quedar como tarea, ¿sí? Que usted termine de hacer, pero ahorita tiene todavía unos minutos, termine de hacer solo esta partecita, ¿no? No me va a enviar, pero yo el día de mañana les voy a revisar en la hora clase, ¿no? De ahí sí reviso las dos páginas para que ya suba su portafolio, ¿sí? Entonces, esto se va a quedar haciendo, ¿no? Esa conversación que tuvo Irma y su esposo ya al final de toda la historia, ¿sí? Lo que usted predijo en la parte de arriba, ¿sí? Entonces, póngase por favor a trabajar. ¿Qué fue lo que quedaron? Siga haciendo, por favor. Todavía tenemos unos dos minutos. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué conversaron estos dos personajes? ¿Cuál fue esa conversación que mantuvieron para llegar a esa predicción? Por ejemplo, ahí nos decían, ¿no? Ellas predecía que de pronto buscaron ayuda. Entonces, ¿cómo fue esa conversación para llegar a esa ayuda? ¿Sí? Para los que dijeron que no, que no se perdonaron. ¿Qué fue lo que dijo cada uno? ¿Qué hicieron? Que no se perdonen, que no lleguen al final a estar juntos, ¿no? Es muy difícil en estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, levanten la mano de los chicos. ¿Quiénes perdonarían una cosa así? Sinceramente, ¿quién perdonaría? De los chicos. Levanten la mano. Junior dice por ahí como que sí. El resto, no. No perdonarían. Vean, por ahí uno aquí otro perdonarían. Miren, son bastante rencorosos los chicos. No, no perdonen, ¿no? ¿Y las chicas perdonarían si fueran al revés? ¿Cuál de las chicas perdonarían si fueran al revés? Si el chico fuera, hay así de o lo que inventa cosas que no es. Ya, por ahí hay algunos, ¿no? Bueno, sí, depende, ¿no? De pronto son cosas que se pueden perdonar, ¿no? Son cosas que de pronto se puede. No hablamos de que todo se debe perdonar, sino que hay cosas que sí de pronto pueden, ¿no? Hay otras cosas que sí definitivamente no debemos perdonar, ¿no? Entonces, hay que ver esos dos puntos de vista también. Muy bien, chicos. Entonces, termina de hacer, por favor, esa es su tarea. Nos vamos a quedar entonces hasta ahí, por favor. Y nos vemos ya en la hora de obra literaria, ¿sí? Listo, chicos. Cuídense mucho. Nos quedamos hasta ahí. Listo, chicos.